Otra noche más que no puedo dormir pensando en la semifinal Creo que he trabajado mucho para estar en ella, pero estoy como nerviosa, no sé Si pienso en alguien que no debería llegar a la final Yo creo que tendría que ser alguien que no sea de venga de alegría Porque esta es la Academia BLA Pero la verdad, todas le han puesto muchas, muchas ganas Pero, no sé, está difícil, si tendría que escoger a alguien sería Alex B Alex, desconcentras con esos movimientos de cadera y no nos podemos concentrar Y yo necesito llegar concentrada a la final Así es Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame, pues dame de esos que tiene ahí Oye baby no seas mala No me dejes con la cana Se escucha en la calle que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Pídate, juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no y otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Puro, puro chandaje Puro, puro chandaje Siempre es a tu manera Yo te quiero que no quieras Puro, puro chandaje Puro, puro chandaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares, bólate esa mala propaganda Pa' que te digo na' te come en el oído No vayas a enderezar lo que no está torcido Y como no consigo atrás de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Vida, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Puro, puro chandaje Puro, puro chandaje Siempre está a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chandaje Puro, puro chandaje Vas libre como el aire No sé de ti ni de nadie Puro, puro chandaje Puro, puro chandaje Siempre está a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chandaje Puro, puro chandaje Puro, puro chandaje ¡Vanessa Claudio! ¡Vanessa Claudio! ¡Muy bien, Mané! Me encantó Felicidades también a las bailarinas Bonitos los shorts Todo, la manchadez y todo eso Bueno, vamos con el comentario de Choco Eres Vanessa Sensualidad Claudio Mira, te he de reconocer que ya me ganaste con esta canción Porque la verdad, la verdad es mi género Y ya por eso me encanta Pero sí es una canción nueva Que lo hace más complicado Porque te la tienes que aprender Y además es una canción muy rápida Entonces, de hace años De la primera Academia de Venga la Alegría Que la verdad no cantabas muy bien, mi Vané Has crecido un montón ¡Bum! ¡No! Ha crecido un montón Bueno, bueno, pero tengo que decir algo Ah, bueno, ok Continúa Muchas felicidades Continúa Perdón, perdón Eh, Rafita Señorita Vanessa Claudio Un gusto conocerla Un gusto Gracias por este chantaje final que nos dio Sí fue un chantaje La verdad Porque efectivamente usted sabe perfectamente Que no es muy grata a su voz en el interpretar Pero ¿Cómo cree? Se agradece bastante Yo no sabía eso Que haya hecho una excelente representación en esta semifinal Para mí Yo la contrato a usted y a sus muchachas Para que me hagan a construir un cuartito Un cuartito Un cuartito me hace chantaje Bueno Muy bien Gracias Ricardo ya sabemos que vas a decir Wow, los shorts Espectacular Vanessa No sé qué No sé qué Gracias Vanessa Claudio Salte al escenario por favor Si usted quiere votar por Vanessa Claudio Y puede votar a su Twitter Que es ArrobaBZCR ArrobaBZCR Muy importante Si usted quiere que su voto cuente Necesita ponerle el hashtag AcademiaBLA Hashtag AcademiaBLA Ok Atención 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 Gracias.